Me dice, mira, te traje este regalo, un avión para armar de madera balsa con tela muy finita y un avión súper liviano, nada, no tengo un motor a goma, le das al revés, la goma se enrosca al revés y hace que le dice, un avión así, más o menos, todo un trabajo infernal, chiquitito, ahí, mil millones de palitos me pongo un vapor para que se tense la tela, una goma especial y los hago, dos semanas de laburo cuando el domingo a la mañana, ahora sí, me levanto a la primera hora el domingo y me voy al fondo y me dice, para el vuelo bautismo le doy poca cuerda para que el primer vuelo, tranquilo, un poquito, y lo suelto, ¿viste? y la gallina, y la gallina, y la gallina, y la gallina, y la gallina negra de riña, con un montón de pollitos chiquititos así, amarillitos y la gallina saltó del centro, voló, y agarró el avión, y lo hizo pelota, en un saludo y a mí pero, me querían matar, chiquito, chúmbale y el perro salió, corriendo, y la gallina lo sacó matando muy mala, muy mala, no la pudimos comer, porque era muy dura pero por lo menos yo sentí una inganza y está sirviendo pero era una buena madre, pensó que era un intruder que un intrude hoy hicimos el primer intento con Pablo de que me enseñe Whatsapp pero me dice no porque tenés que fijarte porque el grupo de amigos te da sin cosas y no porque después te empiezan a hacer todo el mundo te mandan sus cosas entonces por ahora creo que el Whatsapp queda un rato más bueno y ahora que se seguimos acá con este